¡Semifinal! Para semifinalista. Sin dudar. ¿Y? ¿Optimista, Juan? No, pero pasa que no solamente es una constelación de estrella. Yo sé que lo que merma es el técnico y todos renegamos con ello, pero hoy por hoy hay un peso específico dentro de los jugadores y se nota en cancha. Por ejemplo, Bruno Fernández, que poco se lo destaca, no es Ronaldo ahorita el líder futbolístico de este equipo, es Bruno Fernández, metió dos asistencias y hoy metió dos goles. Y no solamente eso, cuando él aparece y cuando tira dos pincelazos, ya está. Con eso alcanza, con eso basta. Y creo que por eso Portugal está ahí. Aparte, tiene mucha solidez, tiene los cambios que mete Portugal, saca un jugador, mete otro mejor. Nosotros nos sorprendíamos de Brasil, que hace cambios y decís, ¿cuánta banca tiene? Portugal le pasa lo mismo. Así que creo que Portugal, aparte, Portugal se lo subestima mucho, pero me parece que ha tenido un grupo duro. A ver, dices igual que Brasil, ¿igual que Brasil, profe? No, 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 la profundidad. Guto.